Hola, buenas tardes, desde Paraíso, Tabasco, México Mi nombre es Julián y el día de hoy le voy a presentar la incubadora que he hecho con todas las aportaciones que he hecho tu canal, tus videos, los he visto desde el primero hasta el último que llevas y con toda esa información he logrado hacer mi incubadora la cual se la presento en estos momentos pues esta es la incubadora, como podrán ver, este de aquí es el termohigrómetro, termostato, en la parte de aquí tenemos lo que es el timer y unos botoncitos que he puesto para prender o apagar lo que son el termostato en un momento y el reloj en otro este es su eliminador veámoslo por dentro, como está hecho aquí he puesto un pequeño seguro porque mi niña, la más pequeña, me abre la incubadora de vez en cuando y entonces le he puesto este sistema de seguridad bueno, esta es la incubadora, ahorita la acabo de cargar con huevos, la acabo de cargar en la mañana y ahorita le metí otro de botoncitos aquí abajito, me hace falta hacerle otra bandeja y este es el sistema de volteo este es el sistema de volteo cual consta con un con un motor de de lo que había comentado en sus videos de microondas y he hecho unas pequeñas bandejitas en la cual está acoplado el motorcito y funciona de la siguiente manera así se hace cada 4 horas aproximadamente se mueve los huevos en este momento lo hice manual porque no tengo activado ahorita el reloj el día de ayer me nació el último el último pollito pues les presento a los pollitos que me nacieron el último el día de ayer terminaron de nacer bueno en total nacieron 30 31 el día de ayer ya están todos contentos he puesto en esta criadora que he elaborado con ZIPLINE le he incorporado igual un termostil unas bombillas porque aquí no he conseguido la resistencia de silicona no hay que la venden entonces calor lo hago con foco este es el termostil termostato lo cual la puedo desconectarlo ahí está funcionando el termostato lo tengo programado para que se apague en 34 con una esteresis de 2 es decir que cuando llegue a 32 grados prenda de nuevo se apague en 34 y así siga su funcionamiento muy contento con los pollitos me han nacido ya varias crías muchas gracias Antonio por todas las aportaciones que haces a tu canal si no fuese por todos los comentarios que has dado los videos que has subido tal vez en estos momentos yo no supiera nada de ecuación en estos momentos considero que he aprendido mucho y ahí están los resultados he sacado crías de Godornis también experimenté en diciembre con unos huevos de pavo los cuales salieron 4 este de pato todavía no he probado pero en cuanto a pollo he probado con pollo codornis y pavo muchas gracias Antonio saludos de Paraíso Tabasco un saludo